Vamos a confirmar lo que lo decimos ayer. Simplemente voy a recordar lo que habíamos intentado hacer. Habíamos intentado hacer el sistema de login y password para una futura página, pues, para algún tipo de intranet o... Login y password, ¿vale? Bien. Y os comenté cómo funcionaban las sesiones, aunque no empezamos a programarlas. Ahora, lo primero que vamos a programar esta mañana van a ser las sesiones y vamos a dejar algo ya funcional y que realmente es como se debe hacer, ¿vale? Os recuerdo cómo... ...como está... ...al momento. Tenemos hasta ahora, hacíamos una pequeña comprobación con PHP donde el usuario y el password era hardcodeado dentro de nuestro código, si teníamos uno, uno, entraba, si no, no entraba, ¿vale? Bien. Bien. Aquí tenemos nuestra página principal, donde simplemente nos preguntaban nombre y clave. Esto es HTML normal y corriente. Un formulario. Y después, esto nos lleva a una página en... ...validar.php. Bien. El primer error que estamos viendo aquí es que estamos enviando esto por el método GET, ¿vale? Cosa que no debemos hacer porque, aunque estemos utilizando el type password, donde no vamos a ver lo que el usuario introduce en la password, va a ir en claro una vez yo le dé a validar. De hecho, si vemos, yo aquí pongo nombre, clave... ...y qué tenemos aquí arriba. Que el usuario, sin mucho esfuerzo, está viendo la clave que ha introducido, ¿vale? Primer error. Bien. ¿Cómo hacemos la validación en PHP? Pues lo tenemos aquí, validar. Donde habíamos aprendido a introducir, incluir archivos de funciones externas. Recordemos que se hacía con include... Perdón. Que lo hacíamos con require once, ¿vale? Lo de once es para evitar inclusiones recursivas. Y llamamos a una función que se llama validate, que hemos creado nosotros y que está en auxiliares.php. De momento es una cosa muy sencilla y lo único que hacemos es comprobar con un if si la variable GET que se nos ha pasado, pues tiene valor 1 y si la variable PASS tiene valor 1. Si es así... ...como vimos ayer. Bien. Problema que tenía esto, recordemos que si el usuario... ...aquí vemos que la validación ha ido mal porque no he introducido uno, uno. Si ahora introduzco uno... ...me dirá que ha ido bien. Pero si el usuario se molesta en ir directamente a validar o a menú uno, va a poder pasar... ...sin pasar por el flujo de que esperamos de login y password, ¿vale? Y sin validar. De tal manera que tenemos que empezar a utilizar sesiones. Bien, pues vamos a programar rápidamente cómo queremos hacerlo, ¿vale? Y iremos introduciendo los diferentes puntos de sesiones tal y como vimos ayer en las transparencias que ahora volveré a poner. Todo esto era para enseñaros a hacer funciones e inclusiones de archivos, pero de momento no lo necesitamos. Así que dejamos esto así. Y en vez de que me devuelva bien o mal, vamos a hacer que nos redirija a una página que sea el menú de usuario, si ha conseguido introducir bien el usuario y la password. O incorrect, si no ha sido capaz de introducirlo. Esto ya lo podemos cerrar. Y comprobemos si todo esto funciona. El usuario mete uno, uno. Y nos dice, te has logueado correctamente y ya estamos en el menú de usuario. Sin embargo, si el usuario introduce algo incorrecto, nos lleva a incorrect.php. Ya estamos utilizando las redirecciones. Vale, como os comentaba, ¿qué ocurre si ahora llega el usuario y sin saberse la clave llega a menú uno.php? Pues no ha pasado nada, acaba de loguearse. Vale, pues empezamos con las sesiones. Las sesiones, tenemos por aquí las transparencias de ayer. Recordemos que las sesiones, para los que no estabais ayer, simplemente lo que me permiten es que determinadas variables sobrevivan, tengan una persistencia a lo largo de los diferentes movimientos del usuario en múltiples páginas. De tal manera que nuestro sistema de login y password va a ser algo tan sencillo y a la vez robusto como crear una variable que sea logueado correctamente true o false y que eso se conserve para el resto de páginas. En el resto de páginas, en todas ellas habrá una cabecera donde comprobará si esa variable es correcta o incorrecta. Si esa variable es incorrecta, el usuario está intentando acceder por un lugar que no le toca. ¿Vale? Bien, ¿cómo programamos nuestras sesiones? Recordemos que siempre que utilizamos sesiones necesitamos empezar con el session start. ¿Vale? Y tendremos que registrar una variable de sesión, etc. Lo tenemos aquí el ejemplo, ¿vale? Bien, pues vamos a hacerlo. De entrada tenemos un index.php que ahora mismo no vamos a tener que modificar. Lo modificaremos dentro de unos minutos, veréis por qué. ¿Vale? Pero en principio el index simplemente tiene que llevarnos a validar. Ahora, la validación, ¿qué va a tener que hacer? Pues hasta que introduzcamos bases de datos, vamos a utilizar este sistema ruin de comprobar que el usuario es correcto. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando el usuario introduzca bien su login y su password? Pues vamos a tener que crear una variable de sesión. Y esa variable de sesión será comprobada en menú1.php. ¿Vale? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer... Aunque esto sea, pues bueno, gastar dos variables tontamente, así lo tenemos para luego, ¿vale? Bien, vamos a crear variables de sesión. Y recordamos que necesitamos dos cosas. Lo primero, llamar a la función session start. Y lo segundo, recordemos que la función session start siempre, siempre, siempre tiene que ir antes de haber sacado nada por pantalla. Si hemos sacado algo por pantalla, va a fallar. ¿Vale? Así que... Hacemos el session start antes de haber hecho ningún tipo de echo, print o haber sacado código HTML por delante. Si yo hubiera hecho aquí, hubiera hecho simplemente abrir el tag HTML, esto fallaría. ¿Vale? Así que el session start siempre es de las primeras líneas que metemos. Bien. Iniciamos la sesión, nos guardamos por comodidad en dos variables el nombre y el usuario que el usuario ha metido. Y lo que hacemos es comprobar... Lo mismo que hacíamos allá. ¿Qué va a pasar cuando el usuario haya metido bien la clave? Pues, tan sencillo como crearnos una variable que se llama logged y que valga true. ¿Vale? Que de momento... Que vamos a querer tener otro usuario, pues como no hacemos uso de base de datos hasta dentro de un rato, pues me creo otro usuario. Con este usuario y esta clave. ¿Vale? Que también permitirá acceder. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues, tenemos que registrar esa variable. Recordemos que yo tengo que decir qué variable es de sesión y qué no. Si no especifico que una variable es de sesión, por defecto va a ser una variable normal y corriente y cuando salgamos de esta página va a desaparecer. ¿Vale? 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 Y además me guardo el nombre, que es una variable que directamente he leído de su login para poder decirle bienvenido fulanito, bienvenido juanito. ¿Vale? Bien. Y una vez tengamos esto, pues le redirigimos a la página correcta. Ya veremos que aquí hemos incurrido en otro fallo gravísimo. No debemos tratar los datos que introduce el usuario directamente en nuestro código. Debemos de hacerle una limpieza por llamarle así. ¿Vale? Ahora no es muy grave. Pues, como mucho, poder hacer que dé errores de PHP. Pero en el momento que tengamos base de datos, si no hacemos una limpieza de lo que el usuario está introduciendo, podemos conseguir, un usuario malintencionado puede conseguir borrar toda nuestra base de datos de usuarios o, peor aún, hacer un volcado y ver todos los usuarios y sus claves en su ordenador con un simple comando mal introducido como si fuera un falso nombre o una falsa clave. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos validar. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Hemos creado una variable sesión. Ahora lo que nos tenemos que encargar es que todas nuestras páginas, antes de dejarle entrar, lo que haga sea comprobar que el usuario se ha logueado correctamente. Para esto, pues aquí arriba, vamos a tener que empezar. ¿Con qué? ¿Vamos a hacer uso de alguna variable de sesión? Sí. Pues entonces, hacemos un session start. Que la variable, que perdón, que la sesión ya ha iniciado, no pasa nada. Simplemente, le permite retomar esa sesión iniciada. ¿Y qué haremos ahora? Pues trataremos la variable de sesión tan tranquilamente. Si la variable de sesión es true, ¿vale? Nos podemos saltar esto, pero para que sea un código un poquito más legible. Si la variable de sesión es true, entonces le vamos a permitir seguir trabajando en esta página. Algo así sencillito. ¿Qué va a pasar si aquí alguien accede a menú1.php y no ha pasado, no tiene esta variable de sesión logged activada? Pues claramente está intentando acceder de manera no correcta. Así que le vamos a... Vamos a hacer algo como esto, ¿vale? Vale. Pues vamos a comprobar que nuestro código funciona. Lo primero que vamos a tener que crear aquí es un file que se llama el listillo. Que haga algo así. Entonces, el usuario entrará por aquí, llamará a validar.php, validar. Comprobará si es alguno de nuestros usuarios válidos. Si es así, creará una variable logger, la grabaremos con session register, ¿vale? La convertiremos en variable de sesión y lo redirigiremos a menú1.php. Si no, lo que significa es que ha introducido un usuario una contraseña incorrecta y le enviaremos a incorrect. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si hay algún errorcillo. Venimos aquí, le decimos... Bien. Fijaos lo que acaba de ocurrir. Según parece, he cometido el mismo error que os estaba diciendo antes. No puedo enviar, no puedo hacer un session start después de haber enviado algo por pantalla. ¿Vale? Vamos a ver qué he hecho. Nos dice que es en validar. Y... ¡Ups! Tengo una línea en blanco. Vale. Cuidado. Comprobemos que ahora todo funciona. Error al loggearte. Prueba de nuevo. ¿Vale? Me ha llevado a incorrect.php. Volvamos atrás. Escribimos 1, 1. Y me vuelve a decir lo mismo con menú 1.php. ¿Vale? Bien. Más de lo mismo. Pero vemos que ha funcionado porque ya me ha llevado al sitio que toca. 1, 1. Te has loggeado correctamente. ¿Vale? Bien. Todo está funcionando perfectamente. Ahora el problema es... ¿Qué ocurre con el flujo de datos que yo os dije ayer? Mirad. El flujo de datos, recordemos... Recordemos que ya tenemos esto. Llamamos a validar. Si validar es correcto, nos lleva a menú 1.php. Si alguien intenta acceder por aquí, ¿qué va a tener que hacer? Me va a tener que llevar a... Te estás pasando de listo. ¿Vale? Ahora comprobaremos si eso funciona. Si no ha validado, me llevará a inválido. Bien. Pero además, vamos a necesitar cumplir otra cosa más. Y es que si el usuario intenta entrar a login, al index.php, no quiero que le vuelva a pedir el usuario y la password, porque ya se ha logueado. Quiero que se autorredirija a su menú de usuario. ¿Vale? Y por último, y era lo que os quería enseñar aquí, ya hemos utilizado una sesión. Tenemos una sesión activa. A partir de ahora, como yo no me creé un botón de logout, no voy a poder seguir probando mi página. ¿Vale? Así que lo primero que vamos a hacer ahora es crearnos un botoncito de logout que me permita hacer todo lo que os comenté ayer, del session unregister, session destroy, etc. ¿Vale? Porque si no, ya estoy logueado y la mitad de mis pruebas no van a funcionar. ¿Vale? Porque quiero probar tanto si funciona logueado como si no. Bien. Nos vamos a crear un nuevo fichero, que va a ser logout.php vacío. ¿Qué tiene que hacer logout? Tiene que hacer tres cosas. En principio, obligatorios, obligatorios, solamente tenemos que hacer dos líneas. La primera, puesto que vamos a utilizar sesiones, tenemos que hacer el session start. Vamos a utilizar sesiones. Y además, lo primero de todo. Lo segundo que vamos a tener que hacer es matar la sesión. ¿Vale? Eso se hace con session destroy. ¿Vale? Así que... Con esto debería valer. Sin embargo, a mí me gusta hacer una cosa más. Desregistro todas las variables que ya haya asociado en esta sesión. ¿Vale? En teoría, bueno, tenía que mirar el manual de PHP. Se recomienda hacer esto antes de hacer el destroy. Aunque el destroy también mata todas las variables. ¿Vale? Perdón. El unregister es para una variable. Yo quiero un unset. ¿Vale? El unset lo hace para todas. Unregister lo hace para una variable en concreto. Así. Vale. Ahora le tenemos que proporcionar al usuario una manera de poder hacer ese logout. ¿Vale? Ok. ¿Vale? Gracias. ¿Por qué estoy poniendo esto fuera de este if? Este if, de hecho, lo vamos a poder poner como una función, una llamadita, una función externa que no va a ocurrir nada. ¿Por qué lo estoy poniendo aquí? Diréis, pues al estar fuera del if, esto se le va a mostrar todo el contenido a personas que ni siquiera hayan conseguido loguearse. Sin embargo, fijaos que las personas que no han conseguido loguearse llegan aquí primero y se les redirecciona. De tal manera que podemos considerar este trozo de código hasta aquí como un trozo de código obligatorio que vamos a tener que introducir en todas nuestras páginas para comprobar que los usuarios están actuando de manera correcta. ¿Vale? Sin embargo, no tengo que seguir escribiendo toda mi página aquí dentro. ¿Vale? Simplemente voy a poder hacerlo, todo el contenido puedo seguir introduciéndolo justo detrás. ¿Vale? Bien. Pues esto debería llevar a logout y comprobemos que ahí funciona. Me gustaría además añadir una cosita más. Aquí mismo. Esta función me permite observar el identificador de sesión único que tiene nuestra sesión. Mucho cuidado porque como os fijaréis algunos de vosotros hay alguna movidilla con este numerito. Lo contaré luego. Bien. Se utiliza con esta función que no está en la documentación pero que sí que lo vais a tener en los ejemplos cuando lo pasemos. ¿Vale? Si alguien ve errores que me lo diga. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Fijaos que sin querer se me ha escapado esto dentro del código PHP. ¿Vale? Esto no es PHP. Esto es HTML. Tengo que cerrar PHP y a partir de ahora todo esto es HTML. ¿Vale? Pues si no me estaba dando un síntax error del lenguaje PHP y no podía ser si esto era HTML. ¿Vale? Recargamos y ahora sí que funciona. Me dice te has logueado correctamente. Tu sesión ID es y esta rista. ¿Vale? Y además vamos a poder hacer logout. De tal manera que ¿qué va a ocurrir cuando yo vuelva a escribir? Vuelve a llevarme aquí. ¿Vale? Sin embargo si yo hago ahora logout intento llegar de nuevo al mismo sitio debería decirme no te pases de listo. ¿Vale? Ya no estoy logueado. ¿Está claro? ¿Vale? Lo que vamos a hacer de entrada es que logout después de hacer todo esto hago una redirección a la página principal por si te quieres volver a loguear. Bien. Tenemos esto sin embargo tenemos otra de las partes que os he comentado que aún no tenemos funcionando y es ¿qué pasa si yo una vez logueado vuelvo a intentar hacer login? Pues me va a volver a pedir el usuario y la password por cosa que no tiene lógica. ¿Vale? Bien. Comprobemos que esto ocurre así. ¿Vale? Me logueo. Estoy logueado correctamente y vuelvo a ir al index. ¿Qué va a ocurrir? Me va a volver a pedir lo mismo. Vale. Vamos a tener que modificar ligeramente nuestro index antes de soltar todo este código HTML. ¿Qué creéis que tendremos que hacer? Lo primero arrancaremos y le diremos que vamos a utilizar variables de sesión. Iniciaremos la sesión. Lo segundo que vamos a hacer es decirle OK. Gracias. Y ya está. Simplemente con este trocito de código ya nos curamos en salud de que esto debería funcionar correctamente. Fijaos que esto es necesario. Si intento leer una variable de sesión que no existe me dirá que esa variable no existe y me dará un warning por pantalla. Así que comprobaremos únicamente que vale true una vez hayamos comprobado que esa variable existe. Y set es que esa variable existe en nuestro conjunto de variables. Muy bien. Vamos a loguearnos. Estoy aquí. Y voy a volver a intentar entrar al index que es exactamente lo mismo que no pone nada. Fijaos que ha ocurrido. Me ha vuelto a llevar a mi menú de usuario. No me ha vuelto a mostrar usuario y password para que vuelva a validarme. bien, pues ya lo tenemos funcionando. Bien, pues ya lo tenemos funcionando. Pues no exactamente. Fijaos en nuestro identificador de sesión. Fijaos en los tres últimos dígitos. 0, 24. ¿Vale? En teoría, cuando yo hago un logout ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo la sesión. Por lo tanto, este identificador de sesión debería desaparecer y de nuevo, cuando vuelva a loguearme tendré que tener un identificador de sesión diferente. Bien. Pues eso no es exactamente así. Hago logout y voy a volver a loguearme. ¿Cómo es posible que haya hecho una nueva sesión, haya creado una nueva sesión y tenga un identificador de sesión único que resulta que está siendo reutilizado? Pues bien, esto tiene que ver con el tema de los procesos y las pestañas de cómo son gestionadas en general, ¿vale? Solamente se me asignará un nuevo identificador de sesión si yo cojo, cierro el navegador y lo vuelvo a abrir. O si estoy en Chrome o en algún otro navegador creo que Internet Explorer, el último también, cuando cierro la pestaña cada pestaña es un proceso. Siempre que cada pestaña sea un proceso no va a haber ningún problema, ¿vale? Cerraremos y la siguiente vez que abramos sin necesidad de cerrar el navegador completo ya sí que se me asignará una nueva sesión identificada de sesión. Bien, si queréis profundizamos esto después del curso el que esté interesado. Lo que sí que se puede hacer hay un pequeño truco para forzar a que cuando yo me registro por primera vez en una sesión me dé un identificador de sesión no utilizado, ¿vale? Que no haya sido utilizado antes. Bien. Lo vamos a hacer aquí en validar. Con esta única línea estaremos forzando a que todos los navegadores funcionen correctamente en el tema de identificador de sesión único que haga logout y vuelva a loguearme sin necesidad de cerrar el navegador, etc. Funciona así. De hecho, bueno, muchas veces ocurre por cookies pero otras veces si os fijáis estáis navegando en un navegador os logueáis en una página cerráis esa pestaña volvéis a intentar acceder a esa página y directamente no os pide nada. Directamente vuelve a entrar. Esto puede ser o porque estén utilizando cookies o porque esté ocurriendo esto porque la sesión sigue ahí hasta que no cerréis el navegador. ¿Vale? O ese proceso muera. Bien. Comprobemos que esto es así. Voy a hacer logout. Voy a volver a loguearme. Ah, que no lo guardé. Pues vaya. Me logueo. Salgo. No. Es curioso. Vamos a ver. Yo esto lo tengo aquí, ¿vale? Son las pruebas que he hecho. Me deslogueo. Ya tengo un identificador de sesión diferente. He hecho alguna cosita diferente que no veo, ¿vale? En cualquier caso, lo compruebo y mañana mismo os digo en qué había fallado, ¿vale? No hace falta que perdamos ahora a lo mejor el tiempo cuando puede ser una tontería. ¿Alguien lo ve? Ciertamente, si yo me he logueado, esta variable ya existe. Si no existe, entonces... ¡Ay! Bien visto. Volvemos. Uno, uno. Perfecto. Ya funciona, ¿vale? Se me había colado la línea de sitio. Vale. Bien. Ya tenemos las sesiones funcionando completamente. ¿Hay alguien que tenga alguna pega de cómo está funcionando? Porque hasta tal y como está ahora, es como debe funcionar siempre. A partir de ahora, lo único que nos vamos a tener que molestar es, en cada una de las páginas que estén dentro de nuestra sección privada, nos vamos a tener que molestar en crearnos una función que haga esto y así tener una única línea en cada página o ir poniendo este trocito de código, ¿vale? Obviamente sin esto. ¿Vale? Podemos hacerlo mucho más corto, de hecho. Podemos hacerle aquí un negado y directamente redirigirlo si no toca. Con una línea lo podemos hacer. Pero con esto, esto es necesario para que el sistema de blogging funcione. ¿Alguna pega? ¿Alguna pega? ¿Vale? Cosas que tenemos aquí mal hechas. Lo primero, estamos utilizando... Cuando yo le doy a enviar, recordemos que estamos utilizando el método get, ¿vale? Aunque en este instante, como se hace redirecciones, se ve de manera muy, muy rápida, pero desaparece, se puede ver, ¿vale? En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, bueno, lo que os voy a comentar primero es, para los que no estén... Para que los que no estéis familiarizados con el tema de las peticiones HTTP, ¿vale? Existen tres tipos de peticiones HTTP. El get, el head y el post, ¿vale? Bueno, existen otras, pero como petición en sí, estas tres, ¿vale? Bien. La petición get es la que hemos visto hasta ahora, donde los datos se pueden ver en la URL, y si vemos el cuerpo de la petición, ¿vale? La petición... Cuando yo realizo esta petición, no solamente voy a estar enviando lo que vemos en la URL, muchas veces podemos estar haciendo un upload de una imagen, que también podemos hacer con PHP, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en la petición siempre lleva un cuerpo, esté vacío o no. La petición get lleva el cuerpo vacío, ¿vale? Simplemente lleva una línea. La única línea que lleva es esta, ¿vale? Y no lleva más información en el cuerpo. Problema del get, que imaginaos intentar subir una imagen por el método get. No tiene sentido, porque el método get está limitado a los 255 caracteres, o los 1024, los que sea, que tiene el buffer, ¿vale? Entonces, no tiene ningún sentido. Y además, los parámetros son visibles por la URL. Así que de normal, cuando tenemos que subir, enviar al servidor gran cantidad de información, utilizamos el método post. No os engañéis, el método post no es más seguro. Simplemente que no lo veremos en la URL. Pero en el cuerpo de la petición de HTTP va a ir todo. De hecho, podéis ver que una misma petición con get se ve así. Y además se ve en la URL. Y en el método post le añade alguna cosa más y el resto de datos van en el cuerpo. O sea, que cualquier persona con un sniffer va a poder ver exactamente la misma información que si estuviéramos utilizando el método get. Aunque, al menos, ya no lo hacemos de manera visible. ¿Vale? Por eso, lo que se suele utilizar es dos cosas. Uno, o utilizamos HTTPS, ¿vale? De tal manera que si alguien nos snifa, nadie puede ver esa información pasando de un lado a otro. O de manera más cutrecilla, que es la que utilizaremos en este taller, antes de enviar esa información, al menos no enviamos la clave en claro. Envímosla de alguna manera, pues hagámosle un MD5 o hagamos algo, ¿vale? Para que cuando se envíe, no se pueda leer. ¿Vale? Bien. Y como os decía, los datos no están limitados en tamaño. El método post, cuando entráis a Mega Upload, alguna cosa de estas, y subís una ISO de 700 megas, una de las maneras de subirlo es esta. Utilizas un método post, y en ese método post se está enviando toda la información que se quiera, ¿vale? No está limitado en espacio. Muy bien. ¿Cómo se cambia esto? Tan sencillo como cambiar aquí el método get, a cambiarlo a método post. ¿Vale? De tal manera, lo voy a sustituir, ¿vale? Que aquí, en vez de utilizar $get, pues obviamente que vamos a utilizar $post. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Fijaos que no tiene más pega. He utilizado de manera didáctica el $get para que hasta el momento podíamos estar viendo las cosas que se pasaban en la URL. Para que pudierais verlo, ¿vale? Vale. Pero el segundo problema que tenemos es que, pues, esto no es muy escalable. Nos gustaría empezar a utilizar bases de datos con PHP. ¿Vale? Bueno, la primera utilidad que le vamos a dar a la base de datos, perdón, es un control de usuarios que no tenga que estar hardcodeándolos tal y como está aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa si ahora llega un nuevo usuario a la empresa? ¿Tengo que coger y entrar al código de mi aplicación y ponerle esto? Pues bueno, no es muy escalable. ¿Vale? Entonces vamos a sustituir este trozo de código por una conexión a una base de datos, vamos a hacer una consulta a la base de datos y a partir de ahí leeremos esos registros y los compararemos. ¿Vale? Es más, en la base de datos podemos tener otra información diferente, como por ejemplo, aparte del nombre y la clave, vamos a poder tener nombre, clave y nivel de privilegios. De tal manera que cuando leamos de la base de datos el nivel de privilegios podremos darle acceso a unas determinadas partes de la página u otras. ¿Vale? Como os decía ayer, lo que haremos será una especie de catálogo de mesas. ¿Vale? Entonces, el usuario administrador va a poder crear y borrar mesas mientras que el usuario cliente solamente va a poder visualizarlas. ¿Vale? Un, con, pues, bueno, poder ver las imágenes y sus datos que van a estar también metidos dentro de una base de datos. ¿Vale? Para eso vamos a tener que aprender a manejar bases de datos, cuidado, que es muy parecido a utilizar MySQL, que es lo que vamos a utilizar aquí, a utilizar otro tipo de base de datos diferente, ¿vale? PHP no va a diferir mucho nuestro código de utilizar de una base de datos a otra. ¿Vale? Pero lo que vamos a tener que hacer en este instante es aprender a utilizar un poquito las bases de datos con PHP. ¿Vale? Para eso os voy a mostrar alguna transparencia, ¿vale? Que tenemos preparadas y, bueno, tendremos que prepararnos la tabla de, con la que vamos a utilizar, ¿vale? La que vamos a utilizar hoy. Bueno, no sé si nos dará tiempo a hacer hoy el asunto de acabar todo, todo el código de MySQL y que nos estemos validando contra una base de datos. Pero si no, mañana yo calculo que en los primeros 20 minutos tendremos ya toda la aplicación de login completamente fundida, la habremos acabado y estaremos loggeándonos contra la base de datos. ¿Vale? Lo primero que tendremos que hacer, bueno, indiferentemente de que os explique cómo funciona el lenguaje SQL que creo que no es necesario aunque en las transparencias sí que os hemos puesto algo de documentación, ¿vale? Incluso tipos de datos en MySQL. Lo que vamos a hacer es ir un poquito más a saco. Si hay alguien que no controle el lenguaje SQL de inserción, selección, etcétera, pues bueno, podemos ir un poquito más lentos y lo vemos, ¿vale? Y si no tenéis las transparencias, ¿vale? Donde he puesto las típicas de insert, select y de delete y update, ¿vale? Y en principio todas con un ejemplo como podéis ver aquí, ¿vale? Entonces, no creo que sea muy peligroso que vayamos un poquito más a saco. Bien, cómo nos conectamos a una base de datos, cómo utilizamos, leemos los registros, ¿vale? Desde PHP. Pues bien, son cinco pasos, ¿vale? Los cinco pasos son los siguientes. Si hace falta le doy un poquito más de zoom. En primer lugar, vamos a tener que conectarnos con el servidor de base de datos. En este caso, yo he instalado el servidor de base de datos en este ordenador, ¿vale? Servidor MySQL, descargable, libre, sin ningún tipo de problemas, pero puede estar en otra máquina diferente de nuestra área local o puede estar en otro lugar, ¿vale? Simplemente, cuando nos conectemos le diremos, ¿dónde me voy a conectar? ¿Me voy a conectar a mi máquina local o me voy a conectar a esta dirección IP? ¿Vale? Cuando me conecte, le voy a tener que decir tres cosas. Lo primero, ¿dónde me tengo que conectar? ¿Con qué usuario y con qué clave? ¿Vale? Cuando utilizáis MySQL a mano, pues os conectáis y lo primero que tenéis que hacer es decirle el usuario y el password. Pues aquí lo mismo. Sobre esto, incidiré, al acabar los cinco pasos de conexiones a base de datos, incidiré sobre la primera, porque es un lugar donde es especialmente peligroso por el tema de la seguridad. ¿Vale? Bien. Una vez estoy conectado a la base de datos, le tengo que decir, ¿vale? ¿Qué base de datos voy a utilizar? Pues voy a utilizar la base de datos de usuarios o la de clientes o la de mesas. ¿Vale? Lo haremos con la función MySQL SelectDB. ¿Vale? Bien. Una vez tengo, estoy conectado, le digo contra qué base de datos voy a hacer la consulta, le tengo que hacer, le tengo que pasar directamente la consulta. La consulta puede ser una string, ¿vale? Lo puedo tener en una variable que sea una string o directamente pasárselo dentro de la query, ¿vale? Entonces, enviamos la instrucción SQL a la base de datos, que generalmente en este caso será Select Nombre, Coma, Password, ¿vale? De, pues, para poder loggearnos. ¿Vale? 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 Podremos hacer algo parecido a esto, ¿vale? Select asterisco from usuarios where el usuario es el que me ha pasado el usuario y and la password es la password que me ha pasado el usuario. ¿Vale? Después se pueden hacer muchas otras cosas, ¿vale? Pero en principio haremos una primera consulta muy básica, select todos los registros de mi tabla, ¿vale? Donde el usuario sea el usuario y la clave sea la clave. ¿Vale? Una vez he enviado esa instrucción de selección vamos a tener que obtener y procesar los datos que me ha devuelto el ResultSet. ¿Vale? Bien, esto lo podemos hacer con muchas funciones de PHP para MySQL que ya vienen preparadas. Pero en concreto estas dos son las más utilizadas. ¿Vale? NumRose obviamente ¿Vale? Y MySQL FechaRey ¿Vale? Me va a permitir leer registro a registro cada uno de ellos. ¿Vale? Una vez tengamos leídos los registros pues simplemente ya habremos acabado. En función de eso nosotros diremos ¿Vale? Esta persona está dentro de la base de datos ¿No? ¿Con qué nivel de privilegios está? Lo guardaré en variables y cerraré la conexión a la base de datos. ¿Vale? Dos detalles sobre esto. Lo primero tendemos a olvidarnos del MySQL Close. ¿Vale? Porque estamos probando y a nosotros nos da igual que se quede 5K de memoria más o 5K de memoria menos en nuestro servidor. Porque total estamos nosotros ahí probando y no nos cuesta mucho. ¿Vale? No lo vamos a notar. Ahora poned esto en un servidor en producción donde tenga 100 peticiones por minuto o más. Y veréis como la máquina va a empezar a subir de memoria hasta que a las X horas se os va a caer. ¿Vale? Así que el MySQL Close es una cosa que no debemos olvidar. Y no hay ningún tipo de warning ni nada. Si se te olvida se te ha olvidado. ¿Vale? Así que el MySQL Close es importante. En segundo lugar os quería comentar lo del primer paso. El primer paso tenemos que llevar mucho cuidado con qué usuario y con qué contraseña nos conectamos. No porque nadie pueda ver el usuario y la contraseña porque eso no va a ocurrir nunca. Eso va a estar embebido en mi código PHP y nadie puede acceder al código PHP. El código PHP siempre es interpretado antes de devolvérselo al cliente. Así que nadie va a ver ese usuario y esa clave. ¿Por qué os estoy incidiendo en la peligrosidad de esto? Bien. ¿Qué ocurre si de alguna manera yo cometo un error de programación y algún usuario malicioso llega e intenta hacer algo malo con mi base de datos? Pues si me estoy conectando a la base de datos simplemente para hacer una lectura y me estoy conectando con unos privilegios que puedo hacer lectura, inserción, modificación, borrado resulta que con un pequeño fallo de programación va a llegar alguien malicioso de fuera y me va a poder hacer un borrado de toda la base de datos con el problema que eso puede llegar a suponer. Así que mi consejo es que a pesar de que existen modificadores para decirle conéctate como solo lectura siempre que trabajemos con base de datos tengamos dos tipos de usuarios. Un usuario que digamos tiene privilegios ¿vale? Donde que lo vayamos a utilizar en los casos que sea estrictamente necesario cuando vayamos a hacer inserciones actualizaciones y borrados de nuestras tablas. Pero si solamente quiero comprobar que el usuario existe en mi base de datos el usuario no tiene por qué meter en ningún trozo de mi código voy a tener que hacer una inserción ¿para qué voy a utilizar un usuario que tenga esos privilegios? No te arriesgues ¿vale? Ten siempre un usuario con los privilegios ¿vale? Veremos los comandos de MySQL si estáis interesados para decirle en vez de decirle un grant all privileges le digas grant select privileges ¿vale? Únicamente privilegios de selección y lo utilizaremos en un montón de casos en qué caso lo vamos a utilizar en nuestro portal que vamos a ver en este taller lo vamos a utilizar casi siempre en el login y en todas las consultas que vaya a hacer un usuario normal el usuario va a querer ver todos los modelos de mesas que tenemos qué imágenes son qué datos tienen cada una de ellas pero en ningún momento va a hacer nada más sin embargo sí que lo haremos cuando estemos en la parte de administración donde yo sé que voy a querer añadir una nueva una nueva mesa quiero añadir borrar algún registro lo que sea ¿vale? ahí sí que utilizaremos ese tipo de usuarios ¿vale? en cualquier caso existen os voy a comentar dos temas dos cosas más sobre este tema ¿vale? aunque incidiremos el último día en los aspectos de seguridad tenemos que tener siempre en mente que el usuario no va a ser siempre un nene bueno de hecho cuando todos empezamos con esto pues cometemos un montón de errores y la primera vez que yo puse una página de este estilo online creo que duró como tres días ¿vale? porque la gente se dedica a escanear a ver qué consigue hacer no tiene mucho sentido pero llevad mucho cuidado con esto entonces siempre con la visión de la seguridad ¿vale? salvo que sean aplicaciones súper críticas donde la velocidad sea un requisito imprescindible y determinados consejos de seguridad que daremos vayan a consumir recursos en nuestro servidor no os preocupéis y hacer todas las validaciones posibles con esto me refiero a dos cosas siempre que recibamos información de un usuario desconfiemos tenemos que hacer doble tipo de validación la primera validación que tenemos que hacer es a nivel de cliente el código HTML que nosotros le estamos mandando no tiene ningún tipo de Javascript ni similares lo primero que vamos a hacer es ponerle algo de Javascript de tal manera que si el usuario intenta meter los típicos caracteres de menos no sé qué tal punto y coma le diga no tienes que utilizar caracteres correctos ¿vale? ya hacemos una primera una primera criba a nivel de cliente eso no está suponiéndome a mí ningún tipo de consumo en mi servidor porque lo hace todo el cliente lo hace el Javascript ahora bien el usuario malintencionado no va a utilizar un navegador el usuario malintencionado va a insertar esa petición a mano desde determinados tipos de programas así que va a llegar una petición maliciosa a mi servidor incluso cuando yo haya intentado poner todos los medios a nivel de Javascript de cliente así pues todo lo que leamos por parte de un cliente en nuestro aquí simplemente donde estamos viendo esto es caca ¿vale? esto no se puede utilizar nunca vamos a tener que hacer una limpieza de lo que el usuario me ha podido hacer llegar a mi página porque si no con seis letras puede hacer que todo esto se caiga no solo se caiga sino que se borre o peor aún como digo obtener todo el listado de usuarios y claves ¿vale? si vamos a utilizar una base de datos de usuarios y claves aparte de lo que diga la ley de protección de datos curémonos en salud y hay un montón que no son así y de instituciones bastante gordas donde el login y el password el password no tiene que estar en claro porque si después tengo un trabajador que se va de mi empresa a lo mejor se lleva el listado de X mil personas con sus claves las claves nunca se guardan en claro en la base de datos ¿vale? veremos como trabajar con las claves jaseadas de alguna manera etcétera etcétera ¿vale? en fin una vez hemos visto los pasos a seguir para conectarnos a una base de datos y hacer consultas ¿vale? que son esos cinco mañana lo programamos yo calculo que en 20 minutos lo tendremos todo hecho ¿vale? y una vez tengamos hecho esto ya podremos trabajar constantemente con base de datos MySQL o cualquier otro tipo de base de datos ¿vale? es cierto que PHP ya trae un montón de funciones para MySQL ¿vale? bien ¿tenéis alguna duda que queréis preguntar en este instante? si no luego os acercáis y me preguntáis ¿vale? vale pregunta técnica donde las haya las diapositivas no me las han colgado aún ¿vale? así que si queréis lo que puedo hacer es daros una URL ahora mismo que yo sepa que lo voy a colgar dentro de un rato y lo cuelgo en uno de los servidores y lo cuelgo yo mismo ¿vale? si os esperáis un minuto os doy una URL ¿vale? tal y como me preguntan ¿qué he querido decir con que en la en mi base de datos yo no debo de tener en claro las contraseñas de todos mis clientes? bien existen lo que se llaman pues algoritmos de hash ¿vale? donde una determinada string puedo conseguir que tenga ¿cómo lo diría? puedo hacer un resumen de lo que yo quiera con una determinada longitud y que me asegura que cualquier cambio en la clave del usuario va a provocar un hash diferente de tal manera que es como tener una clave dual pero que nunca es reconocible tú de un hash nunca puedes obtener la clave sin embargo de la clave con un simple comando puedes obtener el hash ¿vale? entonces si yo en mi empresa tengo los usuarios y las claves en claro pues los dos típicos fallos que podemos tener es el primero mi trabajador tal se va se lleva a la base de datos completa con usuarios y claves en claro o dos peor aún cometo un pequeño error de programación y alguien me hace un volcado y ve todos los usuarios y las claves del portal o de la empresa bien entonces el consejo es que cuando el usuario lo vayamos a registrar ¿vale? no guardemos no hagamos el insert en la base de datos con la clave tal y como está sino que hagamos un hash de esa clave y la guardemos de tal manera que en mi base de datos no va a estar la clave va a estar el hash y cada vez que el usuario quiera entrar ¿cómo vamos a si no podemos pasar del hash a la clave? ¿cómo vamos a poder comprobar que ese usuario está poniéndome la clave correcta? pues utilizando el mismo paso cada vez que el usuario intente loguearse se hará un hash de lo que ha metido y lo compararemos de tal manera que del hash nunca se obtiene la clave ¿vale? bien no sé si he contestado tu pregunta más o menos de todas maneras si quieres ahora me preguntáis todo lo que queráis ¿vale? bien pues nos vemos mañana a las 10 ¿vale? haremos ya todo el tema de conexión a base de datos y lo siguiente que haremos será cookies ¿vale? venga si os esperáis 30 segundos os doy una url para el que se quiera descargar las traspas ¿vale? ¿vale? si, si solo un detalle el carácter extraño antes de la cara de kamikaze ¿vale? es una cejilla ¿vale? en cualquier caso espero que en breve esté disponible en la web si no yo estoy aquí enfrente os acercáis en algún momento y os lo mando por correo como os lo he mandado alguno de vosotros ¿vale? pues muchas gracias 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 Gracias.